Bueno, terminamos esta cobertura del programa de Más Viviana, como empezamos, en Composé. ¿Qué dice Laura Di Marco? En Composé mismo, me dijeron en Twitter una colecta para comprarnos un par de lentes. Es que necesitamos anteojosos, lo que hay es chocolates y yates para todos. Ah, bueno, sí, para todos, y les gustan mucho los yates, es cierto. Bueno, el chocolate tiene captura nacional e internacional. Y tiene mucha protección política, a esta altura ya sabemos que un sector de la justicia obedeció, digamos, bajo las argucias y los instrumentos jurídicos, obedeció la defensa del chocolate. Ahora lo van a buscar y no lo encuentran, entonces... Obviamente, bueno, no lo encuentran porque recibió el llamado de alguien que le avisó para que se jugara, para que se fuera. Como no encuentran aguas horas por abuso sexual, como, bueno, no sabemos dónde está Insaurralde, cuyas pistas sobre el lavado crecen. Hay varias causas, la nota de Ugalconada Mom es muy interesante hoy por esa vivienda que aparece en Banff. Esa es una vivienda que aparece a nombre de la madrina de la hija de Insaurralde y Jessica Sirio, que en algún momento Sirio dijo que era su sobrina, en otro momento dijo que era su prima. Bueno, pero hay una ruta de dinero claramente que... Hay, digamos, bueno, la mansión es impresionante, después la podemos ver. La investigación sobre el lavado de dinero de la gran nota de Ugalconada que hoy en la Nación habla de 100 millones de dólares. Bueno, y recordemos que empieza recién. Son los primeros requerimientos judiciales. Hay dos grandes causas. Una de Creplac, bajo la instancia del fiscal Mola, como fiscal general, y Cecilia Encardona, que está en Lomas. Ese avance quiere tener prueba, ¿por qué? Porque va a discutir después el lugar donde se centra la investigación principal, que es la causa que instruye Eduardo Taiano a instancia del juez Julián Ercolín, como de Dropil. Ahí estamos viendo, mirá. La mansión registrada por familiares de Jessica Sirio, que alimenta las sospechas sobre Martín Insaurralde. Ahora, vos fíjate. Un millón, un millón ochocientos mil pesos el precio de esta mansión, pero bueno, la investigación es por 100 millones de dólares de lavado de dinero de Martín Insaurralde, un hombre absolutamente ligado al mundo del juego, un recaudador del mundo del juego, muy conocido. Y una de las cosas que yo me pregunto, Hugo, es esta idea, tanto uniendo el caso de Chocolate con el de Martín Insaurralde, lo que dicen es que a partir de estas investigaciones judiciales, tanto sobre Insaurralde como sobre Chocolate, que obviamente es un recaudador de plata negra para la política, se cortó la recaudación para la campaña bonaerense. No tienen nafta, como dirían en la jerga, para alimentar con plata negra el financiamiento de la campaña. Se critica que la gestión de Cambiemos no tuvo éxito a nivel económico, Macri iba a traer las inversiones, ahora vamos a preguntarle a Anar Lombardi sobre ese tema, porque hay una novedad, atención, que no sé si lo confirmará o no, Horacio Rodríguez Larreta puede sumarse al gabinete eventual de Patricia Bulli. Pero te decía que desde el punto de vista del trabajo que nosotros hicimos como periodistas, fue un gran auxiliar de la justicia el gobierno de Cambiemos, porque muchas de las causas, inclusive la mafia o, digamos, los grupos vinculados con el narcotráfico, algunos con el sindicalismo tuvieron un desarrollo a nivel jurídico, estoy pensando en todo lo que se descubrió en la aduana, gran cantidad de causas judiciales sobre hechos de corrupción que alimentaron. Bueno, el Pata Medina, por ejemplo. El Pata Medina, las causas sobre Moyano, la aduana que nunca más se supo nada, parece que la aduana funciona todo o hay pequeñas intervenciones, pero bueno, muchísimas causas, bueno, todas las de la corrupción K, ruta del dinero K, etcétera, etcétera, y me parece que si la justicia pisa un poquito el acelerador en una de esas, toda la política basura, digamosle, o la política corrupta, puede dejarle paso a una política un poco más sana. Sí, recordemos que en el caso de Chocolate, la justicia platense siempre está muy imbuida del poder político, recordemos que la justicia liberó a Chocolate Rigaud diciendo que lo habían agarrado con 48 tarjetas de débito, bueno, había retirado millones, creo que 27 millones de pesos solo durante septiembre, que es plata obviamente que va a la política, y lo habían, bueno, la justicia platense recibió presiones políticas, incluso se comenta que recibió presiones de un candidato, de un candidato presidencial para liberar a Rigaud, y bueno, hoy finalmente se dio marcha atrás con esa revocación, y se lo fue a buscar a Rigaud, y no lo encontraron. Ahora vos fíjate esto, para contarle a la gente cómo funciona la justicia, la Cámara de Casación intervino sobre el fallo... Esto es hoy, son imágenes de hoy. Sí, del allanamiento y no lo encontraron. Del allanamiento, tampoco puede salir del país, hay una captura internacional. Entendés la sensación de impunidad que le queda la opinión pública a días de una elección, pero lo que te quería señalar es esto, los jueces Benavides y Villordo, que permitieron la escarcelación, fueron observados por la Cámara de Casación, diciéndole, ustedes no tenían que haber tomado esa decisión, ustedes frente al pedido de la defensa de Rigaud, deberían haber enviado la causa a la primera instancia del juez Guillermo Atencio y la fiscal Betina Lacchi, y ellos debían decidir. Es obvio que los jueces actuaron políticamente y que espero que afronten un juicio político. Es que el juicio está marchando, ahí Julio Contegrán, que es el coordinador de ese pedido, cuenta que avanza administrativamente contra estos jueces. Ahora, la Cámara de Casación de nuevo tuvo que observar y permitirle al juez de primera instancia y a la fiscal que sigan instruyendo la investigación y que por fin le abran el teléfono, ahí tenés a los jueces. Por supuesto, hay quienes dicen... Por fin le abran ese teléfono, que es una caja de Pandora, un teléfono radiactivo, porque bueno... Tiene el nombre de muchos, ¿no? Tiene el nombre de muchos de la política. De propios y ajenos, claro. De muchos de la política e incluso de un sector de Juntos por el Cambio. Acá está Hernán Lombardi, dirá a ver qué le parece o qué piensa, ¿no? ¿Qué piensa usted de la política? Buenas noches. Buenas noches, Lombardi. Buenas noches. ¿Hay un sector de la política que está manchado o no? ¿O usted diría que la generalización es mala de por sí? Sí, sí, el quillerismo bonaerense está totalmente manchado. Todos los nombres son del quillerismo bonaerense. Sí. Todos los nombres son de masa. Es así, es evidente. A ver, pero además, hay que ponerle un poquito de hechos a las opiniones. Hoy pidieron la detención. Muy bien. ¿Quién lo tiene que dener? Bueno, es la policía de la Provincia de Buenos Aires. Sí. Al mando de Kicillof. De hecho, lo fue a buscar. Sí, sí. Y vos, ¿alguien no podía pensar un poquito que iba a salir la orden de detención? Entonces, Axel Kicillof. Porque a mí me había... Bueno, de hecho, se lo mencionó Hernán a Berni también ahí en el medio. A ver, recuerdo que Berni mandó a su segundo. Pidiendo por chocolate rigado. No, no, pero es que además son hechos. Berni mandó a su segundo a la comisaría para ver cómo lo estaban tratando. Yo pregunto si a vos, bueno, nosotros habitualmente no nos detienen, pero si te sucediera. Si alguien se preocuparía, el ministro... A ver, la ley es igual para todos, ¿estámoslo? Debería serlo. Entonces, es Kicillof y es Berni. Y cuando se habla de Insaurralde, ¿viste? Es como que Insaurralde era el jefe de gabinete de quién. Sí, sí, claro. De Kicillof, el cargo más importante en un ejecutivo. Sí, en verdad, Hernán, Cristina Kirchner le intervino, ¿te acordás? Ese viaje que hizo Kicillof al sur, le intervino el gobierno a Kicillof, pero bueno, obviamente Kicillof es su jefe político. Por supuesto, Laura, pero yo digo, cuando uno... Eso está bien, pero uno cuando dice las cosas que son correctas, no hay que perder la responsabilidad primaria. No, sin duda, sin duda. El que se paseaba en yate, gastando la plata de los argentinos, mientras los argentinos les aumenta el pan, la leche, la harina, hora por hora, era el jefe de gabinete de Kicillof. Ahora, evidentemente, no sé si era... Es candidato a la reelección para... Bueno, tuvimos una semana, Hernán, Javi Lanari... Javi Lanari tiene un dato sobre... A Julián Jozovic, que es un experto en economía y en mercados, ¿no? ¿Qué tal, Laura? Hola, Julián, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Te seguimos en Twitter, tenés grandes datos. Dije bien que sos un especialista en mercados. Especialista, sí, periodista. Periodista, bueno, tiene súper buenos datos. Tenemos muchas preguntas para... Miley lo retuitea mucho a Julián. Bueno, y tuvimos una semana sumamente intensa. ¿Vemos el resumen de la semana? Vemos el resumen y después Javi Lanari nos va a contar un dato de la corrupción. ¿Cómo no? Sí, porque es un escándalo. Es un escándalo. Verdadero escándalo. Resumen. Lo más lindo es que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Hayek, que era tan sabio, decía, si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Es tu caso, Miriam. A ver. Javier, hasta acá llegaste. Ahí está. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres. ¿Qué? ¿Qué dice? No necesitamos más a que vos nos defiendas, nos defendemos solas. Perdón. Dijiste que venías a sacar las papas del fuego. ¿Y sabés lo que hiciste? Nos hiciste puré. El país entero se pregunta, ¿cuándo van a dejar de afanar? Te quiero decir, Patricia, que ser vulgar o hablar canchengue no te va a hacer más popular de cara a la elección. Como se dice coloquialmente, se la podían dar. Por un lado, un dólar. ¿Y por otro? Cuatro pesos con treinta. ¿Qué querés? El dólar, de las órdenes. El dólar. El dólar. Un dólar. El dólar. El dólar. Bien, ¿por qué? Y porque seguramente va a aumentar la cotización y tenga más que cuatro pesos con treinta. Superó los mil pesos el dólar blue en el día de hoy. Finalmente cerró en mil diez pesos. Cero coma cero 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 un bitcoin. ¿Qué le recomendás a una persona que hoy le vence un plazo fijo en pesos? Que compradores ya, le decís. Jamás en pesos. Jamás en pesos. Apareció el presidente de la nación. ¡Caray! Se denunció a Javier Milei por intimidación pública por sus palabras sobre el peso y los plazos fijos. Esta denuncia se presenta luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, dijera ayer ante los medios de comunicación que iban a meter preso a los supuestos responsables de la corrida cambiaria que estamos viviendo. La verdad es que tengo claro quienes están haciéndose los vivos. Que lo demuestre. Ahora, me voy a ocupar de que vayan en cana. Te lo aseguro. Claro, sí, sí. El kirchnerismo está intentando ensuciar el proceso electoral o incluso proscribir a la fuerza política más votada de las elecciones de agosto. ¿Qué estás diciendo? Massa es el que está haciendo el desastre. Yo nunca diría, como dijo Milei, saquen la plata del banco porque estás produciendo una corrida. Creo que es gravísimo porque además por un voto más se está timbiando el ahorro de la gente. Yo compro más litro de nafta a lo largo de un mes que dólares. A mí me impacta más la nafta que el dólar. No es el problema el dólar. Es el problema la inflación. Hay que hacer un recorrido de reducción de la inflación, hay que hacerlo. ¿Con qué objetivo? El objetivo es que lleguemos a diciembre del 23 con la inflación estacionada abajo de los tres puntos. ¿Se puede cumplir eso? Sí, claramente. Inflación en la Argentina, 12,7%. Mi principal obligación para el 2023 es bajar la inflación, no pensar en candidatura. Voy a ser el presidente que derrote a la inflación. En lo que va del año, en los primeros nueve meses, más del 103% de inflación. Y una variación interanual del 138,3%. Estamos avanzando en un programa que permita diciembre, enero, febrero y marzo que la gente vaya al supermercado con cierta tranquilidad y con cierta seguridad. ¿Saben cómo salir de los cuatro meses después? Sí, claro. Porque si no es pisar una manguera, digamos, después el agua sale igual. ¿No lo bombarde y esto? Porque más sano... Realmente, viste, si viniera un extranjero, el país se ha convertido en un gran manicomio. Sí, el cinismo, ¿no? Pero además es una cuestión como más obvia, lo he dicho mil veces. Si vos vas a un auto a 180 kilómetros por hora, 120, 90, 15, a lo que quieras, y no aplicar los frenos, no vas a frenar. Por lo tanto, todas estas predicciones, va a parar la inflación, va a parar la inflación. Si no hubo planeta inflacionario, es como no aplicar los frenos al auto. ¿Vos te das cuenta del disparate? Y a su vez le tiran hasta el fuego. Yo te digo, la demagogia, Maza no solo está haciendo puré a los argentinos de hoy, a su vez está arruinando 2024. Quiero que sepamos todos que para tomar todo lo que hizo con impuesto a las ganancias, es un adelanto sobre los adelantos de 2024. Se está financiando con el futuro, por lo tanto está empezando a generar desequilibrios fiscales sobre 2024. Realmente. Pero Hernán... Lo voy a decir en estos términos. A ver. Eso es inmoral. Lo que hace es inmoral. Ya supera la simpatía, el plan platita, la mentira, el cinismo, es inmoral. O es un ignorante absoluto. Es una combinación de las dos cosas. Pero estamos ante el gran fin de semana de la historia, según dice Maza. Vos sos empresario del sector. ¿Qué pensás? Fin ministro de Turismo de la Nación, presidente de Turismo de Buenos Aires. Es un chanta. Es un chanta. A ver, los números. Yo quisiera ver números. Números. Aparte, para empezar a decir algo. Los números de un fin de semana largo los tenés con precisión tres o cuatro días después. Digamos, miércoles o jueves. Claro, eso es lo que es llamativo. Él lo dice el viernes. Pero bueno, lo dice en esa manía de hacer anuncios falsos. Muchos dicen que quemó las naves después de las PASO. Que cambió. Era un Maza antes de las PASO. Y que después ya se está jugando lo último de cara a los votos de... Quiero usar cada momento de reflexión que tengamos de acá el domingo que viene. Y después las próximas cuatro semanas. Para tratar de hacer una tarea de una invocación a la seriedad. Una invocación a que... Casi una plegaria es eso. Que el domingo en la mesa del domingo familiar, que es el Día de la Madre. Reflexionemos y conversemos sobre qué vamos a votar. Si podemos votar los tipos que incendiaron la Argentina. Que en estos 20 años nos trajeron a donde está. 20 años que cerrimos, mirá dónde terminar. ¿Julian? No, bueno, esto que vos decís que se quedó sin AS debajo de la manga. Porque viste que siempre tenía algo. O tenía el dólar soja, después dólar agro. Bueno, se le quedó nada. Se quedó sin dólares. No tiene nada. Porque ahora las cosas que lanza no sirven. Y bueno, esto del plan platita es realmente grave. En un entorno donde tenés mucha inflación. Tirar más nafta al fuego con todos los pesos que tiró. Y vos ves la reacción en la inflación. Tuvimos en agosto y en septiembre una inflación cercana al 25%. Esto es un dato muy importante. 24%. Es un dato importante. ¿Por qué? Porque la devaluación que vimos después de las PASO fue del 22%. Y desde agosto, desde la devaluación a hoy, tuvimos más inflación que la devaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que tuviste un pass through, un traslado a precios mucho más fuerte o más fuerte respecto de la devaluación que tuviste. Y esto no es un dato menor pensando la devaluación que puede venir hacia adelante. Hoy el mercado está viendo una devaluación de acá a fin de año cercana al 100, 120% en dólar futuro. Con lo cual, cuando hablás del dólar futuro... Y si se comporta de la misma manera, tenés un pass through de 100% de inflación. Ahora, Julián... Más, más. O sea, si tuviste más inflación respecto de la devaluación y tenés una... Suponete que el mercado tiene razón y va a haber un 100, 120% de devaluación. Bueno, con el historial que tenemos, es esperable que tengas más inflación. Todo más pobre, más pobre, más pobre. O sea, lo único que hizo el gobierno es acelerar la nominalidad. ¿Qué significa? Que la velocidad en la crisis es mucho más fuerte. Vos tenés mucho más inflación y mucho más devaluación corriéndote a un ritmo mucho más acelerado. Bueno, es la campaña electoral más cara de la historia, ¿no? La de Sergio Massa. Por toda la plata que puso, por todo lo que implica. Pero esto, esto que estamos viendo, ya lo habíamos visto en 2000... ¿Qué fue la anterior? ¿El 2021? Sí, el famoso plan platita. Tuvimos un plan platita en el último trimestre de 2021 y tuviste una aceleración inflacionaria en el primer trimestre de 2022. Lo que pasa es que antes tenías 4 de inflación y saltaste al 6. Ahora tuvimos 7 y duplicamos. Teníamos 6 y ahora tenemos 12. Y saltamos a dos dígitos por mes. O sea, antes subiste un 50%, ahora duplicaste la inflación que tenías antes. Ahora, después de diciembre, ¿qué va a pasar? Porque esta es la gran pregunta. Suba quien suba. Si sube Massa, es más de lo mismo. Cualquiera de las dos alternativas se encuentran con una, no sé, una mecha corta, ¿no? Bueno, el mercado lo que está viendo es que no confía en nadie. Esa es la sensación que tiene el mercado. ¿Por qué? Porque si el mercado viese que el plan de mi ley es consistente, el peso no tendría que devaluarse de la manera que se devalúa. Más que nada porque te está anunciando un plan fiscal de ajuste. Massa dice lo mismo. O sea, que tampoco cree que sea una buena opción una persona que no está dejando en la puerta una hiperinflación. Y según las encuestas, por más que no le guste a Lombardi, pero aparentemente está tercero. Qué curioso que creas en las encuestas. Me parece un fenómeno raro tu apreciación. Totalmente. Patricia está creciendo y está muy bien. Coincido con vos que no es para nosotros las encuestas. Bueno, pero alguna tendencia marca. Pero es lo que mira el mercado. Alguna tendencia marca. ¿Cómo están, hermano? Perdón, sí, sí, dale. No, contaste hace un ratito que hablás bastante con Javier Milei. No, o sea, periodísticamente, ¿no? Periodísticamente, sí, sí, sí. Sí, de hecho, yo veo que él te retuitea o te referencia. ¿Qué pensás? Bueno, recién veíamos en el resumen de la semana la gente pidiendo dólares, su propuesta de dolarizar. Pero vos decís que el mercado no confía en él, que no lo ve consistente su propuesta. Milei propone un plan fiscal también. Dice, bueno, esto de la motosierre y demás. Pero si el mercado lo viese con convicción ese programa, no tendrías por qué haber visto una caída tan... Tendría que haber entusiasmado el mercado en todo caso. Y hemos visto una aceleración en el tipo de cambio, una caída en los bonos, caída en los bonos en pesos. Entonces, hemos visto un escenario de deterioro desde las PASO a hoy. Un poco producto de lo que ha hecho el gobierno y otro poco porque no se entusiasma con la oferta electoral. ¿Y el modelo bimonetario lo ve como un poquito más sólido el mercado o lo ve del mismo modo que la dolarización? Lo que pasa es que hay tanto desequilibrio... El modelo bimonetario es de Patricia Bulle. Totalmente. Hay tantos desequilibrios en la macro que no ha quedado del todo claro cómo se van a atacar todos esos desequilibrios. Por ninguno de los candidatos. Entonces, ¿cómo hacés para corregir tarifas? ¿Cómo hacés para corregir la parte cambiaria? ¿Cómo hacés para corregir la parte fiscal? ¿Es cierto que se van a disminuir...? A ver, mismo Millet dice, sí, sí, voy a disminuir ministerio. Y después dice que no va a echar a nadie. Entonces, es como que vos decís que... O sea, hay cosas que no cierran. Y después lo mismo, bueno, nada de lo que proponga Massa le gusta al mercado porque... Una campaña de clichés, evidentemente. Ahora, Lombardi, ¿ustedes se afectó o vos te afectó cuando dijo que estaban terceros? No, es que estamos muy bien, porque además lo sentimos todo el tiempo, pero además fue una gestión lógica. Vos acá necesitás una tripulación que se haga cargo de la Argentina. Con una tarea dificilísima, y yo con ella dificilísima. Pero necesitas una tripulación. Obviamente, Massa le tira nafta al fuego. ¿Para qué? Lo quiero ver, Hernán, que no la hay. Y te digo, yo voy a sintetizar los tres problemas que uno ve sobre la propuesta de Millet. ¿De? De Millet. Sus ideas son malas. La dolarización no es una buena idea. Hoy estás directo, Lombardi, así. Hoy, sí, sí. No quiero perder. Directo. Es viernes. Entonces, ¿quién es la acta? Es viernes y el cuerpo lo siente. Claro. Como decía, sus ideas... Segundo, no tiene forma de llevarlas a cabo. ¿No? Porque no hay... Evidentemente, vos decís, dolarizar. Muy bien. No es una buena idea, pero además tenés que reformar la Constitución. Entonces, son ideas malas que además no las podés llevar a cabo. Segunda, familia de problemas. Tercer, familia... Bueno, los libertarios, te digo lo que dicen, hablan de una dolarización de hecho. Por eso dicen que cuanto más alto esté el dólar... La Constitución Nacional dice que tenés que sostener una moneda. Si tenés que sostener una moneda, no podés eliminar el Banco Central. No hay contradicciones. Entonces, salvo que sugiera que quiera ir a una reforma de la Constitución. Cosas que, francamente, no se las sugeriría nadie en este escenario de la Argentina. ¿A dónde querés ir? Pero entonces, las tres fuentes de problemas son... Las ideas son malas. Lo segundo, no puede llevarlas a cabo. Y lo tercero, por estar solo recurre a lo peor de la política y del sindicalismo. Entonces, en esa familia de cosas que no pueden funcionar, yo creo que va a predominar la idea de una tripulación que se viene preparando, que no es perfecta. No hay perfección. ¿Y en la tripulación va a estar la reta como jefe de gabinete? ¿Hacen un anuncio mañana sobre eso? No, no. La llamó a adelantar Lombardi en instantes. Los anuncios va a ser... Los hace el Jardín Botánico, 9.45, Patricia Gulbic. Por 9.45, ¿eh? Sí. Me sorprende como la precisión del horario. Bueno, 45.46. Entrando por la puertita de costado, que queda más cerca de la casa de Patricia. Adelantarnos Lombardi, algo. ¿Vos querés que yo siga trabajando con Patricia o que sea ese caso? Bueno, pero a ver, es verosímil. Hagamos chistes también del viernes a la noche. Sí, sí. Pero la verdad es que si uno mira, y trato de ser objetivo, viste, yo no sé, descreo de todo fanatismo. En este momento de la Argentina, la irresponsabilidad del incendiario Maza y la poca consistencia de mi ley, junto por el cambio hay una tripulación, está Patricia con su liderazgo, hay equipo. Una tripulación que es experimentada, además. Una tripulación posible. Alguien dice, después discutamos si nos gusta, pero hay una tripulación posible. Ahora, le hago una pregunta al revés de lo que proponía, porque está bien la descripción. Pero si es así, como vos decís Hernán, ¿por qué mi ley está primero? Bueno, a ver, es en un mundo donde todo lo tenés que explicar en 140 caracteres y donde el criceo, el eslogan, predomina sobre las explicaciones más profundas, es lógico que eso suceda. Y te voy a decir más, yo creo que 40 años de democracia que no pudimos resolver los problemas en la Argentina, alguien que se presente como, denle una oportunidad a los que nunca estuvimos. Y es un elemento interesante para mirar. No, además, perdón Hernán, el discurso hacía... Mirá, el otro día me decía un consultor... Pero déjame terminar, porque si no termino elogiando, podría argumentar de él. Muy importante, no, 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 pero sí, pero te quiero acercar este dato. Un consultor muy importante, me decía que incluso se le acerca propuestas a Patricia o habla con ella, es que Patricia le está faltando hablarle a los jóvenes. Y el 50% del padrón electoral tiene menos de 42 años. Vos viste como yo, subrepticiamente, digo, hablemos en la mesa familiar el domingo. Porque tenemos que trasladar toda la experiencia y los errores de otras generaciones a las nuevas generaciones y conversar francamente. Digamos, esa vieja frase, lo peor que nos podría pasar es que estemos al borde del precipicio y votemos a dar un paso al frente. Imagínate que estemos al borde del precipicio y votamos a dar un paso al frente. Yo no la había escuchado nunca putear públicamente a Patricia Bullrich. Esto puede ocurrir, digamos, yo no sé, fue algo natural, pero muchos dijeron, Insaurral es un HDP, dijo. Yo fui ayer a Comodoro Rivadavia con ella y volvimos juntos. Y le dije, che, le pregunto, Pato, ahí en Tucumán, lo tenía planificado, yo no, no pude soportar la indignación que me da Insaurral. Me pregunto si no es una estrategia de campaña para la última semana. No, bueno, por lo menos no. No. Bueno, incorporar a la reta sí es una estrategia de campaña. Porque Patricia lo que necesita es fidelizar el voto de los votantes de la reta, que son dos universos muy diferentes, ¿no? El votante de la reta, la reta comparte público con masa también. También, también. Entonces es importante incluirlo. Y también, digamos, si el anuncio, el anuncio Carán, que se va a preparar. Es estratégico el anuncio. Es estratégico. Por eso, nosotros hemos separado claramente siempre los anuncios, sobre todo, sobre nombres. Fíjate que prácticamente lo único que está muy anunciado es Carlos Melconian como Ministro de Economía, de los temas electorales. No nos parece bueno, nos parece que la futura Presidenta va a decidir su elenco cuando lo corresponde. Y si adelantara nombres mañana, si lo hiciera, cosa que no estoy de ninguna manera confirmando, ni mucho menos, es de alguna forma por la zozobra en la que estamos. Porque mientras nosotros estamos hablando acá, en los autoservis, en los supermercados, en la ferretería, hay gente que está remarcando. ¿Sabés lo que dan los...? La gente cambió de hablar de inflación a hablar de remarcación. ¿Sabés qué quiere decir eso? Que pasa del fenómeno general, porque inflación es un fenómeno general, macro, la gente no come inflación. Pero cuando dice remarcación, está diciendo, ¿cómo me toca a mí esta catástrofe? No, además la cantidad de... Yo digo, frente a ese miedo, una tripulación que se puede hacer cargo de la Argentina. Un jefe de gabinete, en el gobierno de Bullrich, en un hipotético gobierno de Bullrich, juega un rol fundamental porque la idea era achicar ministerios y cumple un rol distinto, es un gobierno distinto al que... Bueno, está mostrando una alianza. ¿Tú vamos a decir las cosas que nosotros pensamos, que Patricia piensa? ¿Este va a ser un gobierno de coalición real? Correcto. ¿Qué quiere decir real? Es un gobierno de coalición. Y nosotros, entre 2015 y 2019, hicimos una coalición parlamentaria. Acá la coalición se va a expresar en el Poder Ejecutivo. ¿Qué cosa que nos parece...? Peronismo republicano, radicalismo, pro... Ese es parte del aprendizaje. Policía cívica. Y el segundo es un gobierno muy federal. Gen. Muy federal. Nosotros ayer presentamos con las cuatro fundaciones, con Patricia y con Nacho Torres en Chubut, presentamos programas de turismo, de educación, de ambiente, porque... ¿Y cuál fue el sentido de presentarlo en Chubut? ¿Lo habíamos hecho antes en Salta? ¿Lo habíamos hecho más de plata? Mostrar que todas las cuatro fundaciones y la tripulación de Juntos por el Cambio está trabajando junto a Patricia. Bien. Y lo segundo, que es federal. Ahora, Hernán... Estamos un poco cansados de los gobiernos tan porteños. Digamos que si gana Patricia va a necesitar los votos de Milley. Estamos en claro. Eso supone tener un hipotético escenario. Sí. Republicanos unidos, no me quiero olvidar. Sí. Pero dijo de Milley que no trabajaría con él por esto. Mirá. A ver. Me parece que si las personas de golpe cometen un error, lo acepto. Ahora, lo acepto pensando cuándo le puede volver a pasar lo mismo. Claro. Porque no es normal. Claro. Vos, si tenés un problema con alguien, lo lógico es que te puedas sentar y hablarlo. Y decirle, che, mirá, me parece que esto que estás haciendo me muestra qué fue lo que le molestó. Ahora, si no te muestra nada, puede volver a tener la misma conducta, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y lo sumarías a tu equipo o te sumarías vos a su equipo? En este momento, de ninguna manera, porque lo veo una persona agresiva, violenta. No lo veo para trabajar en ningún equipo. Ah, no lo veo para trabajar en ningún equipo. Ese es un título, ¿no? Bueno, hay otro corte de Patricia Burri para ir también se emblateando, aprovechando que tenemos a Hernán Lombardi. Algunos datos, algunos discursos de las últimas horas. Escuchemos. Se volvió, digamos, enemigo de un día para otro. Se ve que no le convenía la estrategia de ser razonablemente personas normales. Nos encontramos en los canales de televisión, nos saludábamos. Por ahí te encontrabas un rato antes, tomabas un café. Y de golpe, de un día para otro, dijo enemiga, ¿viste? Así que... No sabes qué pasó. No tengo la menor idea. Dice cualquier estupidez. Y no tenés intención de escribirle. Yo le hice campañas sucias, totalmente mentira. La verdad que no. No, no, porque cuando una persona es tan cambiante de un día para otro, ¿qué relación podés tener? María te hace lo mismo. Y sí, pero es como esa amiga que de un día para el otro no te habla más. A mí me da curiosidad. Yo le mando un WhatsApp. Che, pasó algo. Yo le mandé. Ah, le mandaste un WhatsApp. Claro, le dije, ¿qué te pasa? No me contestó nunca más. Te clavó el visto. Entonces, nunca más. Chau. En un luro canrolera, ¿no, Patricia? Ahora, porque dice que Fabi Cantillo, su prima, dice que está ojeada y que Fabi le hace... Por eso la Santiago. Como que le hace un trabajo de protección, algo así, dijo. A mí me parece que es más con justicia. A ver, el día del segundo debate, al final, vino Crescenti con gotitas y le dijo... Primero le puso un colirio y después le puso una gotita con un antibiótico. Resiliencia, ¿no? Porque la primera vez estuvo con gripe, la segunda estuvo peleando con una basurita en el ojo. Me parece que está lo de Fabi Cantillo cuando habló de lo que vos decías. Lo de Fabi Cantillo. Lo de que está ojeada. Bueno, a ver si... A ver, ¿lo escuchamos? ¿En el segundo había pasado algo con el ojo? Sí. Bueno, es que me llamó Fabi. Bueno, vos sos amigo de Fabi. Me llamó Fabi y me dijo... Aunque usted no crea... Bueno, nos saltamos de usted con Fabi. Aunque usted no crea, está ojeada. Así que yo sé que no cree nada. No cree nada. Pero yo le estoy haciendo un trabajo para que... Y ahora el ojo me tengo viendo. Así que me hizo buen trabajo, Fabi. Yo tampoco creo, pero qué mala leche. Qué mala leche, ¿viste? Es los dos un perón. Pero decí quién es Fabi, porque no sé si toda la gente sabe. Fabi Cantillo. Fabi Cantillo. Que me prende velas y me hace cosas y me dice... Y me hace... Y la protección. No, porque me protege. Que te compre una ruda. Que te ponga una ruda en la puerta de la casa. Está desprotegida. ¿Eh? Sintita roja, ¿eh? Sí, todos me pusieron. ¿Te pusieron? Tengo más rosarios que... No sé, que nunca en mi vida... No, tengo más rosarios que el papa, sí. Todo el mundo me da un rosario, una pulserita, una medallita. Todo juega, ¿no? Es que Fabi Cantillo es muy mística. Es su prima, ¿no? Bueno, más tiene numeróloga. Digo, indirectamente, ¿no? Tiene a Piti, vía Banco Nación, si viene a Batakis. La diferencia es que en las numerólogas se lo pagamos nosotros. Claro, claro. Exactamente. Como es el caso de Fabiana. Javier, ¿cómo decías? Sí, porque, claro, escuchaba a Patricia Burrich, le quería preguntar a Hernán Lombardi, porque en algún momento se especuló con la posibilidad. Estaban cercas, tenían buen trato Patricia Burrich y Javier Milei. Incluso, ¿se acuerdan ustedes? Cuando se planteaba la posibilidad de incorporar a Milei a Juntos por el Cambio, era justamente a través del nexo de Patricia Burrich. Uno entiende ahora que están en competencia y que la relación por ahora es la que es. Pero pasada la campaña, pasada las elecciones, Hernán, ¿hay posibilidad de algún acercamiento, de alguna chance de volver a restablecer la relación anterior? Javier, te diría lo siguiente. Como todos, a las personas nuevas que se incorporan a la vida pública, vos observás. Y en Argentina hay tantos fracasos, vuelvo al argumento anterior. Bueno, acá hay ideas innovadoras. Además, coincidimos que el Estado es una pesada carga para todos los argentinos. Había una corriente de decir, bueno, escuchemos lo que dice. Ahora, cuando viste desarrollar el plano de las ideas, la enorme violencia verbal, la fantasía, la dolarización, es una fantasía para la Argentina obvia. Los economistas de él dicen, no, ellos mismos lo desmienten. Te das cuenta que hay un alto nivel de inestabilidad en la personalidad. Y las personas inestables... Bueno, así lo decía Patricia. Yo fui ministro dos veces, ustedes saben bien. Hay momentos de extraordinaria presión sobre el presidente de la nación. Las presiones son enormes. Claro. Es decir, tengo problemas con los países limítrofes, tengo problemas con el mundo, tengo problemas con el Fondo Monetario, tengo problemas, catástrofes. Que afectan los presidentes, sí. ¿Vos te imaginás a alguien con ese nivel de inestabilidad? Pero entonces, ¿estás de acuerdo con la idea de Massa, un psicotécnico de los candidatos? Yo te digo... No, no, eso me parece... Eso me parece que lo que habría que tomar es el examen de Economía a Massa. No, está bien, está bien. El examen de Economía a Massa. Más allá de que, obviamente, que es una chicana la de Massa, es una chicana, está claro. Bueno, el proyecto hay en los diputados que entró hoy. Pero a mí, te digo la verdad, por esto mismo que estás diciendo, que comparto totalmente. Estábamos hablando, estaría bueno hablar de las charlas que tenemos de preproducción, de que Milley, y lo dice... Mientras no me hagas cantar, como... No, no te van, porque estuvo cantando Lombardi, divino, eran hermosas canciones. La inestabilidad emocional que tiene, ¿no? Que un día es tu amigo, otro día te bloquea. Nos ha pasado los periodistas que, a mí personalmente, hablaba conmigo, venía al programa, lo entrevistábamos. Un día no le gustó que trajéramos a alguien que denunciaba que él tenía masistas en las listas y nos dejó de hablar. De conducir con pláger y también, a la noche salía y dijo, no, para Débora y Hugo no tengo... Vos, para un presidente en una Argentina que se está incendiando, necesitas templanza, necesitas estar en eje, necesitas dialogar. Realmente las características personales son... No, no, las características... Vos, te hablo mucho del coraje de Patricia, yo agrego la templanza, que es parecido, pero no lo mismo. Templanza. La templanza, yo decir, bueno, pará, tengo este lío, me va, voy a ver cómo... ¿Puedes decir que hace falta algo más allá que los clichés o el buen discurso o lo novedoso de...? No, totalmente, pero eso la... y sobre todo no puede ser inestable, porque la Argentina, y acá después te vamos a dar la palabra, la confianza y la economía, defraudó a tanta gente, a los argentinos principalmente, pero también al mundo, tiene un track record de haberle mentido al mundo, bueno, Massa, el otro día fue al fondo, se comprometió una cosa y en las 72 horas el falso pícaro, la falsa picardía, hizo lo contrario a lo que había dicho. Cuando vos tenés un track record de mentiroso, 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 inestable, la tripulación que viene tiene que dar confianza antes que nada. Bueno, hablando, perdóname, de mentiroso, hoy me confirmaba, en realidad me lo confirmó Gazulla, que me lo contó, Nacho Ortelli dice que el chino este que encontraron con 700 mil dólares... Son tres chinos, pero uno es el que fue grabado... Uno es un actor, el que fue grabado es un actor, esto lo dijo Nacho Ortelli, que tiene información rigurosa. Bueno, entre el chino y el croata que detuvieron, no se resuelve el tema del dólar, claramente es una demostración, Pule Galerí, Massa rasgándose la vestuaria y diciendo, no me importa, perder las elecciones, vamos a detener, no sé a cuándo... Más que antigüedad, aparece el gol de Fernando Cárdenas, el 67... ¿Será el actor de la película La Ducha? Vamos a parar los dólares y vas a ir sobre los arbolitos de la calle Florida. No, pero de verdad, uno se ríe, pero digo, si es un actor, es grave. No, sería un papelón más. De todas maneras, no sé si eso prende la opinión pública, pero sí hay hechos de corrupción. Javier Lanari nos trae un hecho que investigó, que siguió, que habla de estos, a ver, estos pequeños gestos de una caja negra de la política, ¿no Javier? Sí, Hugo, porque es un verdadero escándalo esta información que les voy a traer en exclusiva para este programa, porque involucra a una intendente del kirchnerismo de uno de los municipios del conurbano más pobres, con altísimos índices de pobreza, de indigencia, y a la vez involucra a un exboxeador muy conocido. Estoy hablando del chino Maidana, seguramente lo conocen, 40 años, oriundo de la provincia de Santa Fe, multicampeón, una gran carrera como boxeador. ¿Qué pasó con el chino Maidana y esto que les estoy mostrando en pantalla? Estas son las órdenes de compra del municipio de Moreno, conducido por Mariel Fernández, el intendente del movimiento Evita. Fíjate, estas son... Del chino Navarro. De otro chino, el chino Navarro. Casada con el gringo Castro que responde a Juan Grabois. En esa orden de compra, vemos los últimos tres pagos que le hizo el municipio de Moreno a la firma Chino Maidana Promotion S.A. Ahí lo vemos arriba. Chino Maidana Promotion S.A. Es una firma, es una empresa que se empezó a trabajar en la figura, la fecha, febrero del 2023, hace pocos meses. En esas tres órdenes de pago que vemos ahí, vemos pagos por 18 millones y medio de pesos, que fueron la semana pasada, y un pago de un millón y medio de pesos. ¿En concepto de qué? Bueno, ¿qué hace el chino Maidana? Pregunté, ¿cuál es el servicio que presta el chino Maidana? Tal vez hace alguna exhibición o algún tipo de show. Mirá, ahí en esos tres pagos estamos sumando 39 millones de pesos. Dije, bueno, evidentemente presta un servicio muy valioso. Sí, claro. La construcción del gimnasio, no sé, clase durante mucho tiempo. Bueno, mostremos el flyer. Registrar a los chicos de la calle, en fin. Esto es lo que organiza el chino Maidana. Mañana, mañana, sábado 14 de octubre, en el Club Los Indios, Moreno, que organiza una velada boxística. Le pagaron por adelantado, además, al chino Maidana. Raro, porque viste que en el estado, Laura, vos prestás el servicio y sentate a esperar 90 días. De todas maneras, me parece que hay que discriminar el rol del privado del rol del gestor público, ¿no? Exacto. Es decir, el chino Maidana tiene una empresa, presta un servicio y alguien lo contrata. Me parece que el chino Maidana no es responsable, al menos a priori, me da la impresión, de los fondos públicos que recibe. ¿La oposición? ¿Estás cuidando del boxeador, por si viene? No, no, no. Es un chiste de viernes. Sí. Y va a ver si todavía viene y se enoja. No, no, por favor, no sumemos más. No más enemigos. No, diría Massa, no nos entra un kilómetro más. No, me pregunto, claro, me pregunto... No, Hernán, vos cuando estuviste a cargo de los medios públicos, encontraste un montón de negocios de esta naturaleza. Me acuerdo el de Andrea en Boca, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. ¿Son los mismos los negocios? Es un espanto, porque además... Digo, la responsabilidad del privado. Pero siempre se valoran, siempre además hay un atajo y un truco. Si vos tenés que comprar este vaso, licitás el vaso y lo compras a menor precio. Pero chino Maidana y uno solo. Entonces, ese truco les permite estas cosas. El tema es... ¿Se entiende? Por la cuestión de único e irrepetible de lo que vas a comprar... No, yo me pregunto frente a la justicia. No, pero a ver, explícalo mejor esto, lo que acabas de decir. El truco que suelen hacer en estas cosas es, insisto, si vos compras... Hacés una licitación para comprar vasos. Sí. Tengo tres oferentes que compran vasos, le compro... Ah, vos es un personaje y no tenés distintos precios. En cambio, en lo otro no hay competencia. Claro. Vos querés al chino Maidana, no querés a otro... Bueno, él puede decir yo algo de esto. Por eso te digo. El tema es que, vuelvo a insistir con esto, la firma chino Maidana Promotion Sociedad Anónima se radicó en febrero de este año y llama la atención que las primeras facturas son al municipio de Moreno y la oposición en Moreno está denunciando que recibió pagos por más de 900 millones. Acá vimos los últimos tres. Ah, claro. Pagos por más de 900 millones. Y además, esto te acordarás, Laura, el año pasado que lo tratamos, nosotros mostramos dónde vive la intendente de Moreno. Y tiene inconsistencias patrimoniales, porque una intendente que no gana alrededor de un millón y medio, dos millones de pesos, vive en un barrio privado muy lindo en Moreno, una casa de 300 metros cuadrados cubiertas, una piscina de 46 metros cuadrados, un terreno de 1.400 metros cuadrados y 120 metros cuadrados semicubiertas de esa casa. Y Moreno tiene de todo tipo de déficit, ¿no? Moreno es uno de los distritos más pobres del conurbano. Bueno, voy a decir que no vive en el barrio de los intendentes de Puerto Madero, pero... Menéndez, el intendente que tiene a la hermana a cargo de Merlo. El mini Insaurralde. Condenado, bueno, ahora investigado también por viajes, ¿me acuerdo? Por viajes. También lo contamos aquí en varios programas, la cantidad de festivales que organizaba, con privados, por eso te digo... Bueno, no solo eso, sino que además está investigado por haberle comprado supuestamente casas a sus novias, a sus parejas, a cantres... Pero ahí tenés otra diferencia, para citar a Patricia en el debate. Los argentinos se preguntan, ¿cuándo van a dejar de afanar? Pero claro. Y ahí tenés una diferencia también sustentiva con el otro espacio con el cual disputamos el carácter del cambio, que es mi ley. Vos lo escuchaste a mi ley, ¿alguna vez denunciar cuestiones de corrupción? Son temas que no se meten, no se meten. Obviamente está toda la teoría de la complicidad en armado de listas en el Gran Buenos Aires. ¿Por qué no denuncia mi ley, decís? Bueno, porque forma parte de un mismo armado político. Julián, yo lo quiero incorporar a Julián Jozovich a la conversación. ¿Qué pasa si Massa, como dice Hernán Lombardi, no entra al balotage, pierde la elección dentro de una semanita que tenemos con la economía? Ese es un tema clave, porque hoy Massa está manteniendo todo con alambre porque se mantiene competitivo. No quiere devaluar porque obviamente eso le va a generar un nuevo costo político, está controlando todo lo que puede. ¿Lo está presionando el fondo para que devalúe de vuelta? Bueno, sí. Lo que pasa es que si vos tenés una brecha, que es el doble de lo que tenías antes de las PASO. Un tipo de cambio oficial que está más apreciado que antes de las PASO. Con una aceleración inflacionaria, con pérdida de reservas. Entonces, bueno, tenés un montón de presiones para otra vez devaluar. Lo que pasa es que eso tiene un costo político. Si es que no te lo devalúa el mercado por per se, ¿no? Bueno, lo está haciendo. El mercado devalúa en los dólares que puede. Y el gobierno mantiene el tipo de cambio. Entonces, bueno, Massa está manteniendo todo como puede hasta el 22. Hay que ver si sigue siendo competitivo después del 22 o si no. Es decir, si entra a Balotage o si no. En el caso de que no entre, bueno, ahí se le abre una gran disyuntiva a Massa. ¿Colabora o no colabora? Y bueno, lo que pasa es que ahí necesitas que la transición... Yo no lo veo colaborando a Massa. Bueno, a ver, el kirchnerismo ha probado que la entrega de mando no es colaborativo, ¿no? O sea, la última vez... Teóricamente Massa no es kirchnerista. Pero, bueno, no me metas ahí porque no quiero aclarar que os cueste. Pero, digamos, personalmente, ¿cómo lo ves? O sea, depende de si el ministro o candidato colabora o no colabora. Ese es el punto. Lo que pasa es que hoy necesitas, por cómo está la situación macroeconómica, que arranque hoy la transición hacia el nuevo gobierno. Mismo que sea, incluso si gana Massa, que Massa se empieza a hacer cargo de su propia gestión, porque según él, este no es su gobierno. Pero la va a tener, entonces se va a tener que divorciar de Cristina Kirchner, que no cree en la emisión genera inflación. La macro con la inflación que tenés y la volatilidad macroeconómica necesita una transición desde hoy, ya. ¿Eso qué significa? Que quien gane no va a tener que recién anunciar su plan económico el 10 de diciembre, va a tener que anunciar durante la transición. Claro, no hay tiempo. Porque no hay tiempo, el mercado no resiste. Yo quiero hacer una pregunta e incorporarle a Lombardi en términos económicos, Julián. Cuando vos te metiste en los medios públicos y encontraste bolsones de corrupción, recuerdo desde lo que pasaba en TELAM, juicios que cobraron, recorporaron, y los subsidios que tenía debido directamente a la industria audiovisual. Un sindicato nada más que para TELAM. Es decir, todo, todo. Eso, según Cristina Fernández de Kirchner, en términos de, también hay que meter parte del empleo público ahí, no genera déficit. Julián, te lo pregunto a vos y también a Lombardi, a propósito de lo que trae Javier. La corrupción, ¿es gran parte el problema económico en la Argentina o no mueve? Porque la gente dice, no, a todos roban. ¿Qué da esa idea? Estos pesos que mencionó Javi, ¿de dónde salen? O sea, de algún lado nace. Y hubo un principio recontra pobre. Ok, pero antes de eso, ¿cómo llegan ahí? Porque se emite. Y esa emisión que de alguna manera termina en la calle con los bolsillos de alguien, o en la calle, o sea, de la gente o del bolsillo de alguien en particular, bueno, es lo que genera emisión. O sea, la misma corrupción y lo mismo desequilibrio político terminan impactando desde el punto de vista económico. Y también en la confianza, porque la corrupción es la antítesis de la confianza. Un gobierno corrupto no te va a solucionar los problemas macroeconómicos. Sí, coincido totalmente. Y la corrupción genera, claro que genera inflación, desde dos puntos de vista. Por un lado, obviamente los sobrecostos, lo que implica más emisión de billetes, sin respaldo, por lo tanto, inflación. Pero además es mucho peor, porque ya llega el nivel de corrupción. Que yo ponía el ejemplo de un vaso. No solo quieren comprar este vaso y se quieren quedar con un 10, 15, 20% del vaso. Si no, deciden si compran vasos o si compran malvones en función de donde roban más. Es decir, ya la tienen tan metida la corrupción adentro. Claro, pero Hernán, hoy en la nota de Hugo Alconada sobre el tema de Insaurralde y la investigación sobre el lavado de dinero, habla de 100 millones de dólares. ¿100 millones de dólares? Son todas las cifras que se manejan de corrupción en Argentina. A Elon Musk le harían temblar la silla. Bueno, a Bill Gates... Hablaba de un PBI. Son cifras extraordinarias. Le vamos por todo. Algunos, Manzanares, escribí el libro sobre la confesión del contador, entre pruebas que se fueron a la justicia, contaba cómo había un saqueo permanente en cada lugar posible. De cobrarle al Estado todo tipo de... Julián, el peso pierde valor también porque su par contra el dólar está en desequilibrio. Si hay pocos dólares y muchos pesos, el peso pierde valor. Como los dólares no quedan en Argentina porque quedan en un otro lado, se fugan los dólares, tanto de la parte política... Claro, porque todos te dicen, no es cierto que no haya dólares. La Argentina, hay gente con... O sea, la Argentina tiene dólares. Sobran dólares. Los dólares se fugan. Lo que pasa es que están fuera del sistema. Se ha probado que la política se lleva muchos dólares, como el caso de Insaurralde en principio, o la ruta del dinero acá. Entonces, esos dólares que fueron a otro lado, que son los conocidos y debe haber un montón no conocidos, hace que Argentina no tenga dólares. Ahora, esta frase... Perdón Hernán, la frase de Milley que causó tanto revuelo en el sentido del ataque al peso, aconsejarle a la gente que salga de los plazos fijos, comparando al peso con un valor menor que el de un excremento. ¿Esto fue echarle más nafta al fuego o cómo lo ves? A ver, Milley no dijo nada nuevo de lo que viene diciendo. Yo lo conozco hace bastante a Milley. De hecho, la primera vez que lo vi, en 2016, vino a mi programa de radio en aquel momento, y él venía diciendo lo mismo. Quizá no era tan conocido y se empezó a hacer conocido, pero dijo lo mismo. Lo que pasa es que ahora es candidato con muchas posibilidades de ganar según las encuestas. Pero así que haya dicho algo disruptivo como para echarle la culpa, digo, este gobierno emitió 20 puntos del producto. Eso es criminal, no es criminal decir que el peso no vale nada. Y si el peso no vale nada es porque el gobierno emitió 20 puntos del producto. ¿Qué hace esto? En estos términos, la responsabilidad primaria de la inflación es de Maza, y de Cristina Fernández, y de, ¿cómo se llama el señor ese? Alberto. Alberto. El presidente. Fernández. El que denunció a Milley. Pero estamos en... Esa es la responsabilidad primaria de ellos. Sí. Las declaraciones de Milley son inoportunas, pero la responsabilidad primaria es Maza. A ver, en el final del gobierno de Alfonsín, había desequilibrios económicos. Ahora, cuando van, creo que fue Guido y Tela, no, creo no, fue Guido y Tela, dijo, el próximo gobierno quiere un dólar recontralto, esa fue la palabra que se usó, en tres semanas terminó el gobierno. Es decir, obviamente la economía es una ciencia de expectativas. Bueno, el propio Milley nos dijo Hernán. Pero no le quiero cargar acá, el problema de base es el desequilibrio macroeconómico. Obvio, obvio, obvio. Después hay que ser responsable con lo que decís. Obvio. Y te voy a traer otro recuerdo que no sé si está bueno, digo, porque tiene que ver con la alianza, pero cuando le han echado la culpa al humor sobre el tema de De La Rúa, que en el caso de Tinelli, cuando fue el programa de Tinelli, pero después había también humoristas que lo cargaban y que le echaban la culpa a eso de la inestabilidad de De La Rúa. La verdad es que el problema era previo, De La Rúa tenía una debilidad previa y por eso le entraban las balas. Se había roto la coalición de gobierno. Y sí. Digo una cosa, o sea, si a Milley le quieren echar la culpa de que el dólar se fue de 900 a 1000, echenle la culpa. Pero el hecho de que el dólar se haya ido de 60 a 900 no es culpa de Milley. ¿En qué queda lo de Moreno, Javier? Bueno, te quería mostrar porque... Acá hay una alianza, ¿eh? No, no, pero eso es distrito. ¿Lo van a incorporar a Shorzovich? Es una tripulación amplia. Estoy bien, estoy bien. Contanos, Javier. Bueno, me quedo por mostrarte un video porque así promociona también porque puso el cuerpo, puso la cara y puso la voz el Chino Maidana para promocionar sus veladas boxísticas que me contaban. No van más de 50, 100 personas. Ah, un negociado. A ver, es bastante caro cuesta el Chino Maidana y así lo promocionan, fíjate. Hola, soy Marco Chino Maidana y lo quiero invitar a este domingo 5. Vamos a estar en Club Los Indios en Moreno, por SPM. Aguante el boxeo. Quiero agradecer mucho a Deporte Moreno por el apoyo al deporte y al boxeo. Chao. Un beso a Vero Cheja y a la agencia Urban que lo hizo Excelente, excelente Feliz Día de la Madre para todas las madres En medio de este momento de tanto dolor Gracias Hernán por venir Gracias por pasar esto recién Gracias Julián Tenías un dato, ¿no Javier? Sí, el martes a primera hora va a presentar la denuncia contra Mariel Fernández, referente de la oposición así en Moreno, Mariel Fernández que va por la reelección Este es un tema de corrupción que se va a meter en la campaña Y en uno de los municipios más pobres Más pobres Cerramos con los santijos Cerramos con los santijos Que nos están haciendo una colecta, Hugo, de verdad Sí, nos escribieron ¿En serio? Sí, sí, nos ofrecen Es que estos son de las farmacias Ay, me está gritando de adivelo Nos vamos, nos vamos Bueno, mañana la trama del poder Sí, y más noticias sábado O sea que Ay, verdad, es verdad Hacemos un team Ahí estamos ahí, juntos Con Maquiaveri Con vos, siempre la Nación Madalese Chau No, 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 no